¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hacer un comentario sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial como la conocemos históricamente sería la primera y en términos sencillos sería el periodo en el que las máquinas empiezan a sustituir al ser humano en la fuerza laboral. Pero en términos un poco más amplios hablaríamos de que es una etapa que inicia en el Reino Unido en el siglo XVIII y que culmina aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX, 1840 más o menos, y se caracteriza por varias transformaciones de tipo sobre todo tecnológico que deriva también en cambios sociales y económicos y se considera como un gran avance para la consolidación del capitalismo y a su vez del Reino Unido como potencia mundial que serviría de ejemplo para otros países. Entre las máquinas más notables estaba la máquina de vapor inventada por James Watt, pero también el motor de combustión interna para utilizarlo en vehículos y el desarrollo también del ferrocarril que ayudó a trasladar también las mercancías. A su vez creció también el uso de la energía eléctrica cada vez más común, sobre todo porque esta nueva tecnología así lo requería. Entre las consecuencias de este movimiento llamado Revolución Industrial tenemos que el nivel económico subió considerablemente en Inglaterra y las grandes potencias de Europa continental como Francia, Prusia que después sería Alemania, Austria y Rusia habían visto como Gran Bretaña había aumentado su ventaja económica mientras que ellos no pudieron siquiera aprovecharse de la aparición de los avances técnicos ingleses. Antes de la Revolución Industrial las condiciones de la población obrera eran insalubres, había escasez de alimentos, hacinamientos y un alto índice de mortalidad. En ciudades como Bristol, Manchester, Leeds, Birmingham o Liverpool la situación mejoró luego de 1870 cuando apareció la forma laboral asalariada y la reducción de la jornada laboral y estas ciudades son consideradas punta de lanza del movimiento de la Revolución Industrial. Otro resultado fue la consolidación política de la clase burguesa, la cual surgió a la par de la de los trabajadores proletarios. Había desigualdad industrial entre países europeos y por ello no es de extrañar que fuera en Inglaterra donde la burguesía industrial y comercial fuera más fuerte, social y económicamente hablando. En el aspecto global podemos decir que por encima de todo la Revolución Industrial logró la transformación de las sociedades occidentales contemporáneas que tomaron como ejemplo el modelo inglés. Más información en el libro Eduardo Gutiérrez Benito llamado La Revolución Industrial 1750-1850 publicado en Madrid Editorial Acal en el año 1995. Muchas gracias y hasta pronto.